Hola, soy Leonardo Weiss y soy un chico discapacitado. Estoy tratando de ayudar a dar decisión para perros y gatos perdidos durante el temblor. Les voy a dar a mi dirección de la casa. Mi casa está en Coyoacán, Colonia Runa de Terreros, capa 43, entre mil años de credo y exilón. Y tenemos exactamente una cochera donde proteger a perros y a gatos extraviados durante este acontecimiento del temblor. Y también tienen que venir los dueños actuales por él. Primero tienen que demostrar que es su dueño y si lo demuestra muy bien ya se lo puede llevar. Gracias.